Capítulo 50 Anillos de amor George vio a los rubios a lo lejos alegre y salió a su encuentro. Cuando vio al moreno, Candy insimuladamente guiñó un ojo en complejidad sin que Albert lo notara. Al entrar en la mansión, la chica ágilmente se quitó los guantes y el abrigo. Albert hacía lo mismo. Después lo tomó de una mano y le guió hasta el baño más cercano. Él estaba verdaderamente intrigado. Hizo que el hombre se sentara en una silla, luego le puso una manta en el pecho haciendo un nudo por detrás del cuello. Él entendió que Candy quería afeitarlo. Le dijo un tanto preocupado. ¿Tienes alguna experiencia en esto? Sí, en el hospital tuve que hacerlo muchas veces. Y también rasuré a unas ratas de alcantarilla cuando... También fui. Una chica que atendía a los animales heridos. ¿Cómo la ven? Sí, en el hospital tuve que hacerle muchas veces. Hizo una pausa y se concentró con el bello rostro varonil. Hmm. Te ves buen mozo. Con migote y barba. Maduro e interesante. Me gusta. Dijo Coqueta dándole un corto beso en la mejilla. Pero te refiero sin barba. Comenzó a hacer una espuma blanca. Está bien. Yo confiaré en ti. Comenzó a afeitarlo delicadamente. El joven sentía las suaves llamas de los dedos tocando su rostro y el tibio y fresco aliento encima de él. Escuchaba la respiración de su chica. Al principio, normal. Luego un poco agitada. Sintió deseos de tomarla en sus brazos, sentarla en sus piernas y besarla. Observaba como ella hacía un esfuerzo para no distraerse de su trabajo. Veía como los ojos de esmeralda se estudiaban cuidadosamente sus ojos, nariz y labios. Él se sentía excitado. Y halagado al mismo tiempo. Reprimió todos sus deseos y ella los suyos en colmarse de besos. Después que terminó, Halbert se puso de pie y fue al espejo a inspeccionar al trabajo que ella había hecho. La vio a los ojos diciendo. Muy bien. Excelente trabajo. Si alguna vez no puedes trabajar de enfermera, podrías trabajar en una barbería. ¿Acaso dudaste que podría hacerlo? Mejor no me contestes. Añadido causando más carcajadas. Ay, pequeña, pero qué risa la tuya. Ay, Albert. ¡Albert! Pequeña. ¡Albert! Pequeña. ¡Albert! Pequeña. ¡Albert! Pequeña. ¿Acaso dudaste que podría hacerlo? ¡No me contestes! Candy recordó el incidente en New York y quiso preguntarle. ¿Cómo está tu herida? Bien. No es nada serio. El doctor me dio medicina para evitar una infección. Y me vendó muy bien. ¿Te has tomado la medicina? Sí. ¿Te cambiaste las vendas? Estaba preocupada porque George dijo que Albert estaba despreocupado desde que regresó de New York. Todavía no. Pero hace dos días... Déjame limpiar la herida. Candy fue a traer lo que necesitaba y lo sentó en una silla. Albert se sacó la camisa del pantalón y comenzó a desabotonarla. La chica tuvo que reprimir sus ojos para no contemplarlo detenidamente. Tenía que asumir su papel enfermera y hacer su labor a la perfección. Al cabo de un rato, la herida ya estaba limpia y con nuevas vendas. Estaba sanando muy bien y quedaba... No quedaría cicatriz. Pronto no necesitarás vendas. La enfermera bajó la mirada al pecho de joven y notó la cicatriz. ¿Qué tongo el león? Había dejado impregnada. Esa cicatriz no se borrará nunca. Esa cicatriz pequeña nunca se borrará, pequeña. Dijo triste arriesgándose. Arriesgate tu propia vida por mí en varias veces. Candy, no me pongas esa cara tan triste. ¿Es que no lo sabes? Sí, Albert. ¿Y las heridas de las panteras? Mira cómo te arruñaron la espalda. ¿Las panteras? Me arruñaron, pequeña. Pero ya pasó. Un día me corté sin querer con una cominola. Pero ya pasó, pequeña. No te preocupes. Esa cicatriz no se borrará nunca. Es que no lo sabes. Daría mi vida por ti. Lo volvería a hacer si fuese necesario. Su voz era muy dulce. Ella se enterneció. Despete unos minutos. Juntos fueron a saludar a la abuela. Le contaron que tenían planeado casarse en marzo. Complacidos observando una sonrisa a la anciana. Has escogido a una excelente mujer como esposa. Lo sé, tía. Me gustaría ver descendencia muy pronto. Albert con la sonrisa sintió. También le contaron sobre el incidente causado por las damas Ligan. Discutieron del tema detenidamente. Acordaron no permitirle la entrada a su casa. Pero Can intervino abogado por el señor Ligan. Cuando ella fue sirvienta de esa familia. Ese hombre fue benévolo con ella. Era un hombre de buen corazón y sencillo. Muy distinto al resto de su familia. En los negocios. Era un hombre capaz de confianza. En una palabra. Era intachable. Candy le recordó que aunque las damas Ligan. Fueran personas indeseables. Eran familia cercana a los Andri. Candy. No puedo pasar por alto. Lo que te hicieron Sara y Elisa. Son muy malas personas. Algo me dice que cuando sea tu esposa. Su trato hacia mí cambiará. Creo que nunca podré entender. El motivo de su odio hacia mí. Pero. Si puedo tolerarlas. Tú también puedes, Albert. Tía. Eres puntadosa, Candy. Estoy de acuerdo contigo. Todo sea por la familia. Albert. Trataremos con ella solamente en ocasiones que sea necesario. No quiero que socialicemos con ellas. Las damas sintieron la decisión final. Después la pareja salió de un rato al jardín donde caminaron de la mano. Esta vez fue Candy quien abiertamente dijo que le gustaría tener cinco hijos o más. Quería llenar la casa de risas y alegría. Confiaba plenamente en Albert. Podía confiarle todo. Sabía que entendía a la perfección. Después de cenar juntos. Albert. La llevó de regreso al hogar de Pony. ¿Acordaron? Que viviría en la mansión después del anuncio. De su compromiso. Albert. Quiero salir bestia de novia al hogar de Pony. Como tú quieras, pequeña. Ella regresará al hogar de Pony una semana antes de la boda y pasar sus últimos días. De soltería ahí. Los días pasaban rápido. El anuncio formal de compromiso del señor William Alba Landry con la señora Candice White no se hizo esperar. La reunión fue pequeña, pero una gran cantidad de reporteros con sus cámaras fotográficas se hicieron presentes. La noticia salió por todos los periódicos locales, también en Chicago y New York. Un par de días después, los jóvenes esposos Corwell anunciaron la espera de su primer hijo. Noticia que llenó de regocijo a todos los, especialmente a la tía abuela Elroy, quien deseaba descendencia. Candy se mudó a la mansión y le pidió el favor a la tía Elroy que ella personalmente se encargara de los preparativos de su boda. La tía se sintió halagada y complacida de que Candy la tomara en cuenta. Entendió que ella sería la futura dama de la casa y que tendría que cederle el sitio a la esposa de William, lo cual alegremente aceptó. Durante las próximas semanas, la tía le enseñó todo lo que sabía sobre etiqueta y protocolo en la mesa. ¿Modales? Todo sobre vestuario y las mejores telas, como organizar grandes fiestas y cenas. Todo sobre vinos y medidas. También comenzó sus clases de cocina y un par de días aprendió a manejar auto. Candy se sentía segura de sí misma por todo lo nuevo que había aprendido, pero en su corazón sentía que la verdadera fuente de su fortaleza y alegría era aquel hombre que amaba más que a su vida, Halbert, su príncipe de la colina. Durante esos días, Candy hizo un pequeño cambio en su vestuario y comenzó a usar vestidos con un poco de escote y un poco más ajustados. Los cambios ciertamente la hacían verse más hermosa, hecho que no pasó desapercibido para un par de ojos celestes que la veían hambrientos y con impaciencia. Halbert y Candy se sentían más unidos que nunca. Se entendían a la perfección. Bastaba solo una mirada para saber qué era lo que el otro sentía. No era necesario decir nada, parecían dos almas gemelas que se comunicaban por telepatía. Se complementaban en todo. Se gustaban, se entendían, se deseaban. Una tarde de fin de semana después de la cena, los rubios estaban en el despacho revisando la lista de invitados que habían formado en su presencia de la boda. Hablaban sobre pequeños detalles y mientras lo hacían se veían con mucha coquetería y encanto en las miradas regalándose leves sonrisas. Ella lucía espectacular con un vestido rojo pegado al cuerpo y su cabello dorado suelto al natural. Él lucía radiante con un pantalón negro y camisa azul celeste al color de sus ojos. Era la hora de retirarse a descansar y él, como de costumbre, la acompañó a su habitación. Antes de entrar a su cuarto, la rubia se puso de puntillas para darle un beso en la mejilla, pero al ver detuvo su intención. La veía penetrante a los ojos. Ella intrigada dijo ¿Por qué me ves así? Él no le contestó. Lentamente se encimó sobre ella hasta que la acorraló contra la pared. Ella le tuvo miedo y trató de escaparse, pero él puso el brazo en la pared para detenerla. —¿A dónde vas? Su voz estaba enroquecida. —A mi cuarto —dijo tímida. —¿Te acompaño? —¿Qué tienes? —Nada. Se inclinó besándola fervorosamente en el cuello pegado a su cuerpo al de ella. La rubia quedó desarmada. En el instante que sintió el deseo del hombre arrosarle brevemente su cuerpo. Incentivamente lo abrazó con fuerza y se besaron la boca con fervor. —Toda la tarde te he deseado como un loco. —Ya no puedo más —decía entre besos. —Solo falta poco tiempo. Hemos esperado tanto. ¿Podemos esperar unos días más? —No puedo —decía acariciando el muslo. —Albert, me vas a volver loca. Su cuerpo estaba totalmente vencido ante las caricias de las fuertes manos sobre ella. Candy se colgó del ancho cuello besando con pasión. Él la levantó en sus brazos, dio unos pasos y abrió la puerta del cuarto con ella en los brazos. Candy pensó que su vida estaba a punto de cambiar. La próxima vez que saliera por esa puerta sería una mujer hecha y derecha. —La mujer de Albert. Eso estaba a punto de pasar. —Albert, espera. —No puedo. —Ya eres mía. —La puso suavemente sobre la cama acostándolo casi por completo sobre ella. Ambos querían entregarse por completo a su amor. Candy sentía el dolor en el vientre. Su cuerpo reclamaba al de él. Sabía que Albert también sentía lo mismo, pero su mente y conciencia no la dejaban seguir. —Albert, espera. Debemos hacer las cosas bien. Hablaba Débil. —No tiene nada de malo. Nos amamos. Dijo Edrolabio de su novia. —Pero no estamos casados. Debemos respetar los mandamientos de Dios. —No puede hacer pecados si nos amamos. Insistió besándola. Dios dice que debemos estar casados. Él es quien ordena. Nosotros obedecemos. Ante talas palabras, Albert, con todo pesar, dejó de besarla. Recordó haber leído en la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. —Fue la expresión de enojo del joven a la vez que apartaba el cuerpo acostándose a la par de ella. Albert, naló. Varias veces tratando de controlar su respiración. Se quedaron en silencio unos minutos mientras se reponían de las emociones. —Te prepararé un baño. Te sentirás relajado. —Me voy a mi cuarto. Dijo sentándose en la cama causando en ella tristeza. —No puedo quedarme. —¿Por qué no? —Después del baño te sentirás mejor. —Lo tomaré en mi cuarto. Te amo y te deseo. Quiero tenerte. Y yo a ti, Albert. Solo unos días más. Albert se acercó al oído de su chica. —Cuando seas mi esposa voy a explorar cada pulgada y rincón de tu cuerpo. Con mis ojos, mis manos, mis labios y todo mi ser. Se puso de pie. Había acostada en la cama, sonrojada y sin respiración. Sonrió levemente y salió del cuarto. Durante las próximas semanas, Candy recibió varias cartas. Una de ellas fue de Patty, quien le contó que ella y Dylan habían formalizado su compromiso y que se mudaría a Chicago después de su boda. Estarían a cargo del Departamento de Ciencias de Investigación en el Hospital Santa Juana. También recibió carta de la madre de Dylan, haciéndole saber que ella y el señor Thomas se habían casado recientemente y que estarían presentes en su boda. Luego recibió correspondencia a la señora Anderson, quien la felicitaba por su próxima boda. Dijo que no podía asistir porque su trabajo cuidando a una anciana no se lo permitía, pero que le deseaba toda la felicidad del mundo y que estaría pensando en ella el día de su boda. Le contó que Robert era muy estudioso y que obtenía buenas notas y era un jovencito muy responsable para su edad. Recibió carta de Michael desde Francia. Casi se desmayaba en leer que él y Flammy se habían casado recientemente. Flammy le escribió unas palabras de agradecimiento. Esperaba que siempre fueran amigas y le deseaba felicidad. Un par de días después, los rubios muy contentos recibieron un regalo muy especial. El remitente era Terres Graham Cranchester, quien enviaba una hermosa pintura de óleo de los rubios Albert se sintió muy contento. De recibir noticias de su hermano demostrando que no había resentimiento entre ellos. Lo querían mucho y juntos fueron al despacho a escribirle cartas y agradecerle. Como acordado una semana antes de la boda, Candy regresó al hogar de Pony para pasar ahí sus últimos días de soltería. Fue un tiempo muy emotivo para ella y las damas que la vieron crecer. Cuando se talló el vestido de novia, todas lloraban de felicidad. La señora recordaba al bebé que habían encontrado un día en invierno. Parecía que había sido ayer. Candy sabía que estaba a punto de emprender una nueva etapa en su vida y estaba ansiosa por comenzarla. Nunca más estaré sola. No más lágrimas. Por fin. Por fin encuentro la felicidad. El gran día de la boda de Albert y Candy llegó. La ceremonia religiosa sería a las dos de la tarde, día sábado. En el hogar de Pony, la hermana María, la señorita Pony, Patty y Annie corrían de un lugar a otro ayudando a Candy a vestirse. Cerca de la hora, Albert mandó uno de los Rolls Royce lindamente adornado para que llevara a la iglesia. Archie Annie llevarían a Patty y a los Cartwright. Llevarían a la señorita Pony y a la hermana María. Los niños se quedarían supervisados por una maestra de la ciudad. En su habitación, Albert terminaba de acomodarse cuidadosamente en su vestimenta. El joven ocultaba muy bien su nerviosismo, pero no podía ocultar su contento. Sus ojos brillaban como el cielo más radiante y despejaba, y su sonrisa como un sol emitía rayos de felicidad. Salió de su cuarto rumbo a la iglesia. Los alrededores de la capilla estaban abarrotados de autos y carruajes. Un buen número de reporteros con sus cámaras se congregaron en la entrada. Damas y caballeros. Sonrientes en sus mejores prendas de gala llenaban el lugar. Todo estaba exquisitamente adornado. Ningún detalle fue ignorado. El altar estaba lleno de flores y rosas blancas. Dulce candy por todas partes. Grandes floreros por un lado y otro. Las bancas arronadas de flores. La iglesia lucía como el más elegante de los jardines. Las campanas repicaban en señal del regocijo. La hora de ceremonia llegó. Todos estaban en sitios. Hallebert de pie en el altar esperando que su novia hiciera su aparición. La marcha nupcial comenzó. Candy hizo su aparición del brazo de George Johnson, quien se sintió orgulloso de entregarla y no podía ocultar su felicidad. La mirada azul celeste y esmeralda hizo un contacto electrizante y sonrieron dulzamente a lo lejos. Ambos estaban totalmente emocionados e impresionados por la belleza del otro. En segundo su mente se transportó el día que conoció a un tierno jovencito quien alegró su día y existencia con una melodía y una sonrisa. Mi príncipe de la colina se ve radiante como un sol. Por fin encuentro mi camino y mi familia que desee. Nací para ti mi príncipe. Quiero que seamos uno. Te amaré para toda la eternidad. Pensaba sonriendo. Hallebert portaba la vestimenta de los altos escoceses como cabeza de una familia histórica. Vestida al kilt tradicional por siglos. Identificó a los varones de la familia Andri. La chaqueta era color negro corte de príncipe con acentos blancos en el pecho y portaba el pendiente en emblema de la familia. El kilt típico del clan Andri era color celeste y verde en cuadros. Le caía hasta la rodilla. El tartán era rojo en cuadros y estampados al mismo color que caía libremente de su hombro izquierdo por la espalda hasta abajo de la rodilla. Las medias color verde celeste eran finísimas, bordadas a mano con flashers blancos a los lados. Esporran blanco y negro y zapatos negros de hebilla. Su cabello rubio dorado estaba ahora más corto con flecos en la frente al natural. Él se transportó el día que la conoció por primera vez. Una bella niña indefensa que necesitaba protección y amor. Desde ese día él había querido darle exactamente eso. No podía creer que la mujer que caminaba hacia él era aquella niña. La misma sonrisa, la misma mirada tierna, hoy sería su esposa. Dulce Candy Eres mi ángel, el ángel de los Andri. Nací para protegerte y amarte hoy en la eternidad. Pensó al verla. Ella lo hacía un vestido de novia color blanco en escote strapless. Talle ceñido, lleno de florcitas bordadas. En la cintura una cinta satinada con lazo. La falda era su tul de florcitas bordadas y salpicadas en línea. Ah, su cabello recogido en moño bajó para dar paso libre al finísimo velo que le cubría el rostro y los hombros cayendo por la espalda. Y el piso haciendo las veces de una larguísima cola de dos metros. En sus manos llevaba un precioso arreglo floral. Dulce Candy Usuaretes y gargantilla que fueran de la madre de Albert. Y una pulsera que fuera de la hermana de él. Todo en diamantes. Detrás de Candy Venía Archie con Annie como padrino. Detrás de ellos venía Dorothy como dama de honor. Mientras Candy caminaba hacia el altar entre los invitados vio a Mary Jane, la directora de la escuela de enfermeras. La novia inclinó levemente la cabeza y le regaló una enorme sonrisa. La anciana entre lágrimas le respondió con una sonrisa. Al vez que se avanzaba hacia el altar por un instante sintió como si hubiera vivido un cuento de hadas. Recordó lo difícil que fue su niñez y el sufrimiento que experimentó en su adolescencia. Hoy, Dios se había acordado de ella. Era tan feliz y no podía dejar de agradecerle de todo corazón. Entre los invitados se encontraba Neil Ligon. Y su padre, el joven, se veía cambiado y maduro. Y muy sonriente parecía que él también había encontrado la felicidad. Grace Colby y sus padres estaban ahí. La bella dama sintió tristeza. Solo el tiempo borraría el amor que todavía sentía por aquel hombre que hoy unía su vida a otra. Era una mujer fuerte y trató de sonreír. Un día cercano ella también encontraría un amor intenso, al igual que ella pareja. Cuando estaba a poco paso de su príncipe. Recuerdo a sus queridos amigos, Anthony y Styr. Por un segundo sintió tristeza, pero en el instante supo que ellos estarían felices. Que ella fuera feliz. George entregó a Candy. Albert ofreció su brazo a su novia. Juntos caminaron unos pasos hacia el altar principal. Hay un hombre del clero. Comenzó la ceremonia. Al transcurso de un rato, se hizo la lectura del libro de Proverbios capítulo 5, versículo 15 al 20. Donde se habla de la fidelidad en la pareja. Llegó el momento del sermón. El clérigo abriendo la Santa Biblia dijo que su discurso estaría basado en el libro de Efesios capítulo 5, versículo 21 al 23. Y del 21 al 33, donde hablaba de los deberes conyugales. Después el clérigo le preguntó a la pareja. Delante de Dios y esta congregación, afirman ustedes su deseo de entrar en este pacto matrimonial y compartir todas las alegrías y tristezas de esta nueva relación y todo lo que el futuro les depare? Los novios contestaron. Sí. Inmediatamente, el clérigo hizo una oración de súplica y bendición a la pareja. A continuación llegó el momento en que los novios tenían que hacer sus juramentos. Yo. William Albert Hundry. Te recibo a ti, Candice White. Como esposa y me entrego a ti. Y prometo serte fiel en la prosperidad y adversidad. En la salud y en la enfermedad. Y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Candice White. Te recibo a ti, William Albert Hundry. Como esposo y me entrego a ti. Y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad. En la salud y en la enfermedad. Y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Lágrimas hicieron su aparición. Archie se acercó cargando un bello estuche de tercio pelo rojo con los anillos. Posteriormente el clérigo hizo una bendición a los anillos y rociando agua bendita sobre ellos dijo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mientras Albert delizaba el anillo en el dedo anular de la mano izquierda de su novia decía. Yo, William Albert Hundry. Te ofrezco este anillo como señal de mi amor y fidelidad. Mientras Candy alizaba el anillo en el dedo anular de la mano izquierda de su novio decía. Yo, Candice White. Te ofrezco este anillo como señal de amor y fidelidad. ¿Cómo, pequeña? Fidelidad, Albert. Pequeña. Albert. Pequeña. Albert. El clérigo continuó. El Señor conforme con su bondad. Este consentimiento suyo que ha manifestado ante la iglesia y les otorga su copiosa bendición. Lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre. En ese momento Albert levantó el velo con que Candy cubría su rostro. Clérigo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo declaró. María y... ¿Cómo, padre? Marido y mujer. Inmediatamente dirigiéndose a los congregados del clérigo dijo. He aquí la nueva familia, Andri. Que Dios los prospere y les dé muchos años de felicidad. La paz que Dios sea con ustedes. Puede besar a la novia. Albert y Candy sonrieron y se dieron su primer beso como esposos. Después se pusieron de pie. Vieron hacia el frente. Y escucharon un estruendoso aplauso. De parte de todos los invitados. Los nuevos esposos irradiaban felicidad total. Candy no podía ocultar la lágrima mientras sostenía el fuerte brazo que la guiara. A una nueva vida. Muy sonrientes bajaron al altar. Y se tomaron de la mano y comenzaron el camino. Por el pasillo de la iglesia y por la vida. Continuará. Pero al lado de esa iglesia había otra iglesia más pequeña. Y en esa iglesia se estaba casando Clint con su esposa. Y los cachorros le sostenían la cola del vestido a la esposa de Clint. La esposa de Clint le dijo a Clint que si no se casaban se iba a poner muy brava. Que sinvergüenzas. Pero Clint era un chico muy responsable. Siempre le iba a buscar comida a la novia. Y si no llegaba a horas, la novia de Clint lo iba a buscar al billar. Donde Clint siempre jugaba. Pero era muy responsable con la comida. Un día Clint llegó borracho. Y llegó la novia. ¿Qué significa? Clint estaba esperándote en tu casa. ¿Qué pasa con los niños? El día de hoy llegaste tarde porque no nos diste la comida. Y Clint solo pudo decir. ¿Qué significa? Es que estaba jugando con unos amigos y... Todo sucedió así nomás y me emborraché un poquito. ¿Qué significa? Camine para la casa o si no lo agarro a palo. Sinvergüenza. Entonces en esa iglesia se casó Candy con Albert. Y una más pequeñita para animales. Se casaron. Clint y la novia. Y los cachorros eran muy felices. ¿Cómo la ven? Solamente mía. En la recta final. Además, no, no. No.